Muévelo, tímblalo Muévelo, tímblalo Dale a cabo, dale a cabo Muévelo, tímblalo Muévelo, tímblalo Muévelo, tímblalo y en la pista matalo Muévelo, tímblalo y en la pista matalo Muévelo, tímblalo Dale dembow, ella pide templo Rata abajo ella lo pide, DJ suena suénalo Dale dembow, la gata pide calor Para que esto no se acabe, DJ suena suénalo Dale dembow, ella pide templo Rata abajo ella lo pide, DJ suena suénalo Dale dembow, la gata pide calor Para que esto no se acabe, DJ suena suénalo Dale dembow, dembow, dembow Toma coma, dembow, dembow Dale dembow, dembow Toma coma, dembow, dembow Dale dembow, dembow Toma coma, dembow Me voy para Dale Dembo Dale Dembo, que ella pide temblor Rata abajo ella lo pide, DJ suena, suena, love Dale Dembo, la gata pide calor Para que esto no se acabe, DJ suena, suena, love Dale Dembo, que ella pide temblor Rata abajo ella lo pide, DJ suena, suena, love Dale Dembo, la gata pide calor Para que esto no se acabe, DJ suena, suena, love Dale Dembo, Dembo, Dembo Toma, toma Dembo, Dembo, Dembo Dale Dembo, Dembo, Dembo Toma, toma Dembo, Dembo, Dembo Dale Dembo, Dembo, Dembo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.